Buenos días Buenos días ¿Me escuchan bien? Sí señora Gracias Qué pena la demora, casi no puede entrar Pero ya Buenos días Buenos días Por favor se colocan su nombre y apellido Son tan amables ¿Quién es Lili? Dice Lili Por favor se colocan su nombre y apellido ¿Listo? Y encienden la cámara, son tan amables Galaxy J7 Prime ¿Quién es Lili? Te pongas aquí tu nombre Perdón, no puedes hablar un poquito más duro si no te escucho bien Ya va a subir acá el volumen ¿Ahí me escuchan todos? ¿Todos me escuchan bien? De pronto son los audífonos Sara Si le quitan los audífonos No chicos, iniciamos la cámara Sin cámara pues no puedo contar esa asistencia Porque no los veo Entonces no sé Ahí si están Si no están A menos que tengan algún Ya un problema de cámara Me dicen Pero acá el sistema me dice que todos tienen cámara Entonces para que por favor ¿Quién es Galaxy J7 Prime? ¿Quién es que me siento? Aaron Males me activé la cámara Muñoz me activé la cámara Juan Pablo Duque la cámara ¿Quién es Galaxy J7 Prime? ¿Quién eres Joe? Ahora sí, profe Ya tiene que es que no, no, no No puedo Entonces le das arriba ahí unos punticos Para que por favor le pongas tu nombre Dice renombrar Entonces le pones tu nombre ¿Listo? Ah, ok, vale, profe Gracias Aaron Males me escucha Aaron Aaron ¿Me escuchas? Sí, profe Ah, bueno Es que no te veo La verdad No te veo bien Veo el techo Para que todos acomodemos bien la cámara Y nos veamos Bueno, chicos Primero, pues antes de nada Saludarlos Me alegra mucho verlos A todos y a todas No nos habíamos visto hace Semanas Pues nada Me alegra muchísimo verlos Nuestra clase pues es muy cortica Pero la idea es sacarle el máximo provecho ¿Listo? Entonces pues Primera instancia Voy a recordar Las normas de clase La primera es que todos y todas Deben tener sus micrófonos apagados ¿Sí? Todos deben tener su micrófono apagado Si usted va a preguntar algo A pedir la palabra Por favor abajo Donde dice participantes Usted le da en participantes Y le abre una ventanita Mano derecha ¿Cierto? La lista de todos los que están conectados Y abajo hay una pestañita Que dice levantar la mano Entonces ahí le puede dar En donde dice levantar la mano Por favor háganlo Para yo ver si Si pueden levantar la mano Muy bien Muy bien eso Entonces levanten la mano Eso muy bien Y así vamos a participar No esa mano no Mendoza Esa no es Es la azulita La que es así de levantar la mano Rodríguez Esa tampoco es la mano Que Correcta ¿Listo? No esa no Joshua Esa no Rodríguez Eso muy bien La manito azulita Muy bien Para que Con esa vamos a participar Entonces cuando yo le dé la palabra Pues usted Levanta la mano A menos que de pronto Sea así como Una participación general Que no Esté viendo De pronto los participantes En algún momento Entonces de pronto Ahí si usted puede activar el micrófono Pero la idea de esto Pues es que no Voy a bajarles a todos las manitos Entonces la idea Es que pues no No nos escuchemos todos al tiempo Porque si no Pues va a haber interferencia ¿Listo? Entonces eso es para que ustedes Lo tengan en cuenta Segundo pues Todos deben estar uniformaditos Todos deben tener su cámara encendida Los debo pues ver a todos La clase está quedando grabada Entonces va a ser subida Al canal de YouTube En el caso de pronto Que usted quiera retroalimentar Algo tenga alguna duda Entonces yo la subo En la tarde Cuando ya terminen las clases Me pongo a subirlas Entonces No es que ahí mismo Vaya a buscarla Porque pues eso se demora Un poquito Mientras uno la sube Pero pues ya después La van a encontrar ¿Listo? Bueno Básicamente eso Recuerden que Vamos a seguir trabajando En el cuaderno Porque pues ya Ahorita vamos a hablar Como más de lo académico Me alegra verlos A todos y a todas Espero que se encuentren Muy bien con sus familias Y que nos veamos Más seguido Entonces Bueno El día de hoy Primero va a llamar a lista ¿Sí? Mientras yo llamo a lista Entonces para llamar a lista Pues usted Lo que va a hacer Es activar su micrófono Para poderme decir presente Y mientras yo llamo a lista Pues usted va a copiar Los siguientes temas Que son los temas Del segundo periodo ¿Listo? Su cuaderno ya debe estar Marcado con el segundo periodo Debe tener el cuadro de notas Si no lo pueden imprimir Lo pueden dibujar No hay ningún inconveniente Recuerde Yo sé que yo tenía Algunos cuadernos de ustedes Espero que ya los hayan Podido recoger Si no pues hoy Los están entregando Y si definitivamente Usted no puede ir Por su cuaderno Pues coja el de biología Por detrás O coja un blog Que solo destine para química ¿Sí? Pero debe tener La portada del segundo periodo El cuadro de notas Y demás ¿Listo? Entonces especialmente para química ¿Qué pasa con la cámara? Yo no tengo Yo no tengo el cuaderno de química ¿Qué dijimos de levantar la mano? ¿Qué dijimos de levantar la mano? Qué pena Yo así no los puedo escuchar Porque si todos me hablan así No podemos Levanten la mano Y yo con mucho gusto Les doy la palabra Ya te doy la palabra Mendoza Mendes, perdón David Rodríguez Me inicia la cámara Y Miguel Martínez Me inicia en la cámara Por favor Porque Si no los veo Pues no puedo contar Esa asistencia ¿Listo? Dime Mendes Ahora sí Profe, yo como Miguel No tengo el cuaderno ¿Cómo mi amor? Yo como Miguel No tengo el cuaderno Profe Tú no tienes el cuaderno Entonces lo que te digo Es puedes coger El de biología por detrás O el de O un blog Solo para 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 química ¿Listo? Bueno Bueno Por favor silencien sus micrófonos Entonces mientras yo llamo a lista Los activan para Decir presente ¿Listo? Les voy a proyectar aquí los temas Para que ustedes los vayan copiando ¿Qué pasó? Espérenme Ahí ya ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Por favor me confirman Si ven la pantalla Sí señora Muchas gracias Listo Entonces yo voy a ir llamando a lista Mientras ustedes copian los temas Y me dicen presente ¿Listo? Después de que digan presente Pues vuelven a silenciar sus micrófonos ¿De acuerdo? 7 1 Entonces Barragán Presente Benavides Presente Betancourt Presente Sala Presente Cortés Ah Cortés no Cruz Cruz Duarte Presente Hernández Sara Valentina Presente Hernández Lina María Hernández Lina ¿No está? Presente Presente Ah ok Hernández Túrmequé Sala Sufía Bien Males Aarón Presente Martínez Miguel Ángel Presente Méndez Nicolás Presente Mendoza Bolaños David Presente Morales Morales Presente Parra Garnica Presente Ahime Santiago Muñoz Muñoz Santiago Presente Ramos Salazar Presente Rodríguez Contreras Presente Rodríguez Zicua Presente Segura Juan Pablo Presente Suárez Dana Presente Velázquez Arce Presente Profe Chicos No me apaguen La cámara Por favor Dana Tu cámara Villota Presente Rodríguez Quiroga Estefanía Presente Listo Muy bien Entonces Estos son los temas Que vamos a estar viendo En el segundo periodo Entonces Lo primero que vamos a hacer Va a ser un repaso Pequeñito De las propiedades del átomo Y la configuración electrónica Sí Eso lo vamos a hacer hoy Y la siguiente clase Segundo Vamos a empezar Con tabla periódica Porque fue un tema Que no profundizamos muy bien Y es necesario Porque es parte También del segundo periodo Entonces vamos a ver Tabla periódica Y propiedades generales De la tabla periódica Listo Y nuestro tercer tema Formación de moléculas Listo Estos son como los tres Principales temas Que vamos a tratar Este periodo Para que por favor Ustedes estén muy Atentos Los tengan ahí Copiados en su cuaderno Listo Un minutico Para terminar de copiar Gracias por ver el video Listo chicos, entonces, la idea del día de hoy es hacer un repasito de las propiedades del átomo, ¿sí? Porque yo sé que fue un trabajo que hicimos en clase, pero pues como ya pasó un harto rato, entonces quiero como retroalimentar, ¿listo? Porque pues lo vamos a seguir utilizando, entonces es importante que esté súper claro. No, 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 profe. Espera un segundo, yo verifico una cosita, ah, sí, se está grabando. Entonces, Barragán, por favor, micrófono silenciado, Méndez, micrófono silenciado, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a empezar con las propiedades del átomo. Todavía no va a copiar nada, yo le voy a decir, ustedes igual esto ya lo tenían, pero pues, si usted quiere copiar, yo le voy a subir las diapositivas ahorita en un minutico, se las voy a poner en Cibercolegios, en Recursos, ahí las van a encontrar, ¿listo? Entonces, y ahorita se las voy a enviar acá al chat de Zoom, es así, lo voy a hacer de una vez, aquí en el chat de Zoom se las voy a subir, para que ustedes las puedan descargar también de una vez, o los que tengan que ir a Cibercolegios, pues a Cibercolegios, ¿listo? Ahí en las diapositivas lo que usted puede hacer es copiar las definiciones, sí, en su cuaderno, pero lo importante, pues, va a ser sobre todo lo que yo le vaya, pues que me ponga mucho cuidado y entienda lo que le voy a explicar el día de hoy, ¿listo? Entonces, espéreme de una vez le envío las diapositivas, aquí al chat, para que ustedes las puedan descargar, ahí se está enviando, ahí ya llegó, se envió a todos, entonces mire su chat, de pronto ahí las puede descargar, ¿listo? Puede ver, señora. No, perdón, no levantas la mano, pero será, esas diapositivas las mandas a Ciber o solo por acá? No, también las voy a subir a Cibercolegios, sí, señora. Pero las envío acá para que las descarguen, pues, más rápido. Pero no me aparece, profe. No sé por qué hay unos y otros, no, bueno, no importa, igual yo ahorita las subo a Cibercolegios, ¿listo? Pero ahí llegaron, no sé, ahí dice que sí se envió a todos. Qué raro. Bueno. A mí no me llegó. Bueno, no importa, entonces las bajamos, ahorita les muestro dónde están en Cibercolegios. Camilo Morales, por favor, activame la cámara, si eres tan amable. Bueno, entonces, vamos con las propiedades del átomo. Primera propiedad, número atómico. Dice, indica, espero lo agranda un poquito para que se vea mejor. Por favor, dice, indica el número de protones presentes en el núcleo y se representa con la letra Z. Dado que la carga de un átomo es nula, el número de protones debe ser igual al número de electrones, por lo que Z también indica cuántos electrones posee un átomo. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, el más sencillo que se conoce, tiene un núcleo compuesto de un protón que es neutralizado por un electrón, orbitando alrededor. De esta manera, su número atómico es Z igual a 1. Entonces, le voy a traducir eso como al lenguaje normal. Entonces, le voy a poner acá. Voy a fijar el video para que ustedes me vean así, grandecito. Y voy a explicar. ¿Todos tienen su tabla periódica a la mano? ¡Claro! ¿Cierto? Tabla periódica, muy bien. Recuerden que esa la vamos... Si vamos a hablar de tabla periódica, pues necesitamos obligatoriamente la tabla. Entonces, aquí yo le voy a mostrar mi tablero. ¿Listo? Entonces, para que usted vea el tablerito. Y yo le voy a ir explicando. Entonces, bueno, ustedes recordarán el número atómico, ¿cierto? Entonces, número atómico. Dijimos que era la letra Z, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me indica CZ? Ese Z me va a decir el número de electrones y el número de protones que tiene un átomo. ¿Dónde encuentro el número atómico? ¿Quién me dice dónde lo encuentro? Ahí es donde pueden participar. En la parte de arriba. Lo encuentro en la tabla periódica, ¿cierto? Entonces, yo me voy a la tabla periódica y ahí voy a encontrar el número en la parte de arriba. Muy bien. Entonces, ustedes tienen en la tabla periódica los cuadritos donde están los elementos. Y aquí dice, por ejemplo, dice FLUR. F. F. Busquen el FLUR, por favor, todos, en su tabla periódica. A la derecha. Grupo 7A. Busqué la F. F solita. Dice FLUR. Betancourt, dime. Ya no encontré. ¿Listo? Dime, ¿cuál es su número atómico? El 9. Listo. ¿Dónde lo tiene? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la derecha. Entonces, acá yo encuentro el 9. Algunas lo tienen en la esquina izquierda. Eso depende de la tabla. Pero, generalmente, todas lo tienen en la derecha. Y acá abajo, pues, dice FLUR, ¿cierto? Este 9 es el Z. Y ese Z me está diciendo que el flúor tiene 9 electrones y 9 protones. ¿Eso es claro? Yo no. Barragán, dime. Profe, o sea, entonces, el número atómico nos dé, digamos, el número atómico 15. Entonces, ese 15 es el número de electrones tanto de protones. Sí, señor. Tanto electrones como protones. Porque en un átomo, cuando el átomo está neutro, se tiene la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. ¿Listo? Vamos a buscar otro ejemplo. Tranquilos, no tienen que copiar esto. No se preocupen, que no lo tienen que copiar. Lo importante es que me entiendan. Igual eso ya lo tenían ustedes escrito. Otro ejemplo. Por favor, vaya a la tabla periódica y busque el carbono. ¿Cuál es el número atómico del carbono? Joshua, la tabla, ¿dónde está? Profe, es que yo no tengo en este momento. Bueno, buscamos en internet. Pero si me voy al internet, se me apaga la cámara. Ajá. Profe, ya encontré carbono. Profe, ya encontré carbono. Ya, Profe. ¿Tancur, qué dice? El número del carbono es el 6. Muy bien, listo. ¿Duarte? ¿Qué dice Martínez, Duarte? Que sí es el 6. El 6. Listo, muy bien. Entonces, aquí tiene un 6, lo que me indica que este carbono tiene 6 electrones y 6 protones. ¿Eso es claro para todos? ¿Sí o no? Sí. Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Nuevamente les voy a poner acá las diapositivas. Listo. Ese es el número atómico. Vamos ahora con el número másico. El número másico se conoce con la letra A. Esa letra A me muestra, o me dice, el número de protones sumado al número de neutrones, porque el que le da la masa al átomo es el núcleo. Es lo que más pesa, por así decirlo, de un átomo. Porque los electrones no son significativos, son muy, muy pequeños. Entonces, por eso no se tienen en cuenta. ¿Ya? Y me dice que la masa de un átomo, del átomo, está concentrada en el núcleo y corresponde a la suma de la masa de los protones y los neutrones presentes. Dado que la masa de los electrones es despreciable en relación con la masa nuclear. El número másico también es indicador indirecto de la masa átomo. ¿Dónde va a encontrar usted este número másico? Entonces, ahora le voy a explicar eso que dice ahí. Y se lo voy a explicar más sencillito para que usted lo entienda. Entonces, nuevamente vamos a mirar acá. Vamos con el número másico. Entonces, usted ya sabe que el número atómico, pues es Z, ¿cierto? El número másico, número másico, se representa con la letra A. ¿Dónde lo encuentro? Pues usted también lo va a encontrar en la tabla periódica. Supongamos otra vez, ¿cuál era el elemento flúor? Entonces, acá decía flúor, ¿qué número era el flúor? ¿Me acuerdan? Nueve. 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 Ese es el Z, ¿no? Recuerden que este es el Z. Algunos traen el A aquí abajito. Otros lo traen por aquí abajito. O es esa de este lado. A ver, vaya, búsquelo a ver y me dice cuál será el número atómico. ¿18-99? Como peso atómico. ¿18-99? Sí, sí, profe, 18-99. 18-99. 18-99, sí, señores, ese es. Entonces, acá va a decir 18,99. Pero ¿se acuerdan que yo decía que eso se aproximaba? ¿A qué lo aproximó? A 19. A 19. Y este número es el A. ¿Listo? Entonces, también lo encuentro en la tabla periódica. A veces está aquí abajito, ¿sí? Lo importante es que ahí dice peso atómico o masa atómica. Ese es el numerito que deben buscar. Entonces, para resumirle, A es igual a la suma de los protones más los neutrones, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el núcleo hay protones y neutrones y alrededor yo encuentro los electrones. Pero los electrones son entre 200 a 300 veces más pequeños que un protón o que un neutrón. Entonces, su peso es insignificante, ¿sí? Y no se tiene en cuenta para hacer este cálculo de la masa. Solamente tengo en cuenta protones y neutrones. Por eso el resultado de esto es la suma de los protones más la suma de los neutrones. ¿Listo? ¿Eso es claro? Entonces, si yo le pregunto cuántos neutrones tiene el flúor, ¿usted cómo hace para saber? Pues entonces es fácil. Si yo tengo que estos dos sumando me dan A, pues este que está sumando lo puedo pasar aquí. A restar, ¿verdad? Se lo paso a restar y me quedaría que A menos Z es igual a N. ¿Listo? A menos Z igual al número de neutrones. ¿Por qué los neutrones? Porque los neutrones sí no los encuentro en la tabla. Esos sí los tengo que calcular. Z está en la tabla, A está en la tabla, pero N no. Entonces, restando encuentro N. Entonces, si yo le pregunto, flúor, dígame por favor, qué pena lo chueco, pero es que así me queda más difícil. Dígame por favor el Z del flúor y el N. Perdón, y el Z, el A, los electrones y el N. Entonces, usted va a la tabla, ¿cierto? Va a la tabla periódica, busca el Z y usted se da cuenta que el Z es 9. Entonces, pone Z 9. A es 19. Entonces, 19. Los electrones, pues usted sabe que los electrones son el mismo Z, ¿sí o no? Entonces, 9. ¿Y los neutrones cómo los hallamos? Pues, restando. Restándole a A, le resto Z. 19 menos 9, ¿cuánto me da? 10. 10. 10, muy bien. Entonces, 10. ¿Se entendió? Por favor, si no entendió, dígame, levante la mano, pregúnteme. ¿Todos entendieron? ¿Cuarte? Señora. ¿Probé? Señora. Yo no entendí la parte de la suma. ¿Esto? Suma. Sí, señora. ¿Esto? Listo. Entonces, nuevamente. A es el peso. Pero este, el peso del átomo, ¿sí? Por así decirlo. La masa del átomo. La masa del átomo es igual a la suma de los protones más la suma de los neutrones. Pero entonces, tú, estos protones, ¿dónde los encuentras? ¿Dónde encuentras este Z? Pues en la tabla periódica. Y el A también en la tabla periódica. ¿Qué es lo que yo no encuentro? N. Entonces, para hallar N, pues yo hago una resta. Si yo digo que A es igual a Z más N, pues yo lo que puedo hacer es despejar. Y Z que está sumando, pues va a ser rectal. Mira. A menos. Y eso me va a ayudar a calcular el número de neutrones. Entonces, cuando a mí me piden los datos en una tabla como esta, Z, A y electrones, yo los voy a sacar de la tabla periódica. Pero N solamente va a ser restando a menos C. 9 menos 19, ¿me da? 10. Ahora sí, Lilian, tu arte. Señora, ya entendí. 3. Listo. ¿Alguien más tiene dudas? Pues esto ya lo hemos visto en clases, pero pues no sé cómo repasar. No, ya hubiera ido. Ah, no, pero tú. ¿En qué parte de la tabla periódica? Pero chicos, silencien los micrófonos. Yo le doy la palabra a los que levantaron la mano. Duarte, ¿me vas a decir algo más o solamente? No, era la anterior. Voy a bajarle la mano. Chala. Lo enseñará. Dime, Chala. Entonces, profe, ¿cómo era que se hacía para hallar el Z en la tabla periódica? Es el número que está aquí. El número grande que está aquí en la parte derecha. Ese es el Z. Y el A es el que está debajito. Bueno, es que ese a veces está aquí debajo, a veces está aquí debajo. Pero es el que dice peso atómico. ¿Listo? Entonces, para practicar eso, voy a hacer otro ejercicio para que quede más claro. Voy a hacer otro ejercicio. Perdón por no levantar. Así no entiendo mucho, entonces levantenme la mano. Dime, Muñoz. Muñoz. No te ves que acá te estaba mirando, acá no me aparece. Y ya busqué. ¿No te aparece qué? En mi tabla periódica. Claro que sí. En la parte derecha es el primero del grupo 7. Ahí dice 7A. Ahí está. La antepenúltimo grupo, ahí está. Ahí está. Búscalo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Ustedes me van a... Ah, bueno, gracias. Listo. Hierro. Por favor, todos van y me dicen cuál es el Z del hierro. 26. 26. ¿Todos de acuerdo? 26. 26. Todos con la tablita en la mano porque si no, no les va a quedar fácil hacer esto. 26. Fácil. Listo. Después del Z, entonces, Z son los protones. ¿Cuántos electrones tiene el hierro? 26. 26. Está bien, 26. Muy bien. 6. ¿Cuál es su número másico? 55. 55. 55. Aproximadamente 55. Dice 55. 56. ¿Qué? 8, pero 56. Entonces dice 55.8. Entonces... 55.847. Eso. Entonces, ¿eso yo lo aproximo a qué? A 56. 56. 55.8. Lo aproximo a 56. ¿Listo? ¿Y los neutrones cuántos serían? Espera, profesor. 30. ¿Por qué 30? ¿Por qué 30? ¿Quién me dice? Porque las restan. Entonces... Porque si resta 56 menos 26. No, 30. Le resto. Ve a 56, le resto 26. 56 menos 26, pues me da 30. Tengo 30 neutrones. ¿Listo? Pero le puse mi pareja. ¿Todos claros? Porque Hernández tiene la cámara apagada, Morales me tiene la cámara apagada, Angarita. Chicos, no tengo que estar revisando todo el tiempo. Que me tengan la cámara encendida, por favor. Bueno. Entonces, ya dado este ejemplo, y ya que se entendió mejor, entonces ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Igual en las diapositivas hay un ejemplo. Se los voy a mostrar aquí. Ahí hay un ejemplo. Esperen, corro esto para que ustedes lo puedan ver bien. Aquí les queda un ejemplo del sodio. ¿Sí? Y vamos a hacer esta actividad. Pero entonces, antes de hacer la actividad, yo les voy a hacer una explicación a todos. Y quiero que por favor, Ernesto, me pongan muchísima, muchísima atención. ¿Sí? Porque pasa mucho que yo digo una cosa y a veces se hace otra. Entonces, lo voy a compartir en las diapositivas. Al final de las diapositivas dice, la actividad la puedes hacer en la misma tabla o en tu cuaderno. Como quiera. Envía la actividad al siguiente correo electrónico, indicando en el asunto propiedades periódicas. ¿Sí? El correo es svpseptimo arroba gmail punto com. Este correo yo lo diseñé exclusivamente para grado séptimo, para que entren ahí solo los trabajos de ustedes y no se me refundan. Porque es que a veces por cibercolegios, ese es como el inconveniente. Que entran en desorden. Entonces, ahí ya solo tendría los de ustedes y me queda más fácil controlar quién me debe cosas y demás. ¿Listo? Entonces, por favor, envíenme a ese correo esta actividad que vamos a hacer en la clase de hoy. ¿Listo? No sé si alguien tiene preguntas de eso. O todos entendieron que hay que enviarlo ahí. ¿Sí? Levante la manita si me entendió, por favor. Pero no en la pantalla, sino levante la manita ahí abajito en ya sabe cómo. Eso, así. Excelente. Muy bien. Hernández, Lina, ¿me entendiste? Eso, muy bien. Méndez. Listo. Entonces, para que, por favor, todos. Muy bien. Ahí está. Estas diapositivas, les repito, van a estar en cibercolegios. ¿Sí? Mientras ustedes hacen la actividad, yo las voy a ir llevando a cibercolegios. Entonces, van copiando el cuadro. Vayan copiando el cuadro. Quedan siete minutos de reunión, pero pues cuando se corte nos volvemos a conectar. ¿Listo? Para yo estar aquí pendiente de que ninguno de ustedes tenga de pronto alguna pregunta. ¿Listo? Les voy a bajar la mano. Ya vi que entiendo que todos me entendieron. Los voy a silenciar. Chala, silenciado, Muñoz. Eso. Si tienen dudas, pues me levantan la mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dime, Velázquez. Activa el micrófono. Mi amor. Profe, esto, la tabla, ¿la tenemos que enviar hoy o para la próxima clase? No, esa tabla me la envían hoy, antes de las doce de la noche. A más tardar a las doce de la noche. Pues no creo que sea necesario escuchar, ¿no? La idea es hacerla en clase. Todavía nos quedan veinte minutos de clase. Alcanzamos perfectamente a hacer, a adelantar la tabla. ¿Listo? Ok, listo, profe. Gracias. Entonces. Vamos a ir trabajando. Yo se las voy a ir subiendo a Cibercolegios para que... Gracias. Gracias. ¿Listo? Y la tenga ahí y haga de pronto pues los apuntes que necesita. ¿Listo? Ahora sí ya les vuelvo a compartir las diapositivas para que trabajen juiciosos. Listo, muy bien. Me dicen si alguien tiene dudas para poderles ayudar. ¿Listo? Perdón, tenía el micrófono apagado. Dime, Duarte. Profe, es que lo que pasa no entendí muy bien dónde está A. Porque es que lo busco y lo busco en la tabla periódica. Busca el nitrógeno y lo hacemos con el ejemplo, ¿sí? Profe, perdón, una pregunta. ¿Cuál es el número que tengo? Espera, no, espera, Muñoz, porque así no me puedes perder. Levanta la mano y ya te... Espera que le va a resolver una duda a Duarte y ya te pongo cuidado. Duarte, busca la tabla periódica y busca el nitrógeno, ¿sí? Ya lo encontré. Ubica el número 7. Ya. Ese es el Z. En toda la tabla siempre vas a encontrar el Z. ¿Listo? Luego busca el que diga 14. Dice 14,0 algo o dice... ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? Duarte. Bueno, mientras Duarte lo busca, yo voy a escuchar a Muñoz. Dime, Muñoz. Profe, ¿cuál es el número que hay que encontrar? ¿Es los neutrones o los...? ¿Todos? Sí, pero ¿cuál es el número que... los números que hay que restar para encontrar? ¿Cuál? Restamos A menos Z para encontrar N. Ah, bueno, gracias, Profe. Listo. Ahora sí, Duarte, dime. ¿Lo encontraste? Que se me hizo Duarte, que no la veo. Se me fue. Chicos, se va a cortar, entonces volvemos a entrar. Bueno, por favor. Con video, Camilo Morales, Miguel Martínez. Me va a tocar descontarles la asistencia de hoy porque no los veo. Gracias, Miguel. La cámara encendida todo el tiempo. Lo mismo Morales, Angarita, no sé por qué me apaga la cámara. Joshua, no sé por qué me apaga la cámara. Camilo Morales también me vive apagando la cámara. Entonces me toca ahí descontar la asistencia porque... Eso. Muchas gracias. Cámara encendida. Gracias. Gracias.